La Presidenta de la Aduana Nacional desmiente que esa institución tenga vínculos con Gabriela Zapata o haya contratado a la empresa ITC para un software de operaciones aduaneras. Carlos Valverde en su programa Todo por Hoy denunció que Gabriela Zapata estaba ligada al gobierno antes de pertenecer a la empresa china Camse. Denuncia que Zapata tenía influencia en la aduana, el Banco Unión y Convibol. La Aduana Nacional de Bolivia desmiente haber trabajado o haber firmado algún contrato con la empresa ITC de Gabriela Zapata. Nosotros rechazamos la nota de ITC. Además, incluso las constancias del SIGMA entre el 2010-2015, donde la Aduana Nacional no ha realizado ninguna operación con esta empresa ni tampoco con el SICOES con una firma de un contrato o el desistimiento en este contrato. Marlene Ardaya señala que recibieron una carta de oferta de la empresa informática, tecnología y comunicación firmada por Gabriela Zapata. Sin embargo, no cerraron ningún contrato con ellos. Necesito un equipo técnico, necesito primero el área de informática y también el área de fiscalización, porque son dos áreas importantes que van a determinar cómo voy a hacer el software, cómo voy a manejar los elementos de contrato.